...problemas de gastroenteritis y César Jaida tiene... Penal, 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 Trujillo, penal. Mano de Riquet, penal que corresponde a Junior. Tiro, penalti para el campeón de Colombia. Mano clarita de Riquet, profe. Ahora que verla en la repetición, algo le reclaman al juez. Bueno, esto da la posibilidad para que Junior se afiance dentro de una forma de jugar, pero también el resultado. Sí, penalazo. La mano abierta. Además que piden una mano previa de Teo, me parece, Riquet. Bueno, es clara, Riquet. Es que acá este... Eso es lo que él pide de Teófilo, lo que usted dice. La primera mano de Teófilo entrando al área. Bueno, Sandoval ya la invocó ante Unión Magdalena el fin de semana anterior en el 1 a 1. De penal, digo. Aquí acomoda la pelota Luis Sandoval. En 26 minutos. ¿Qué le dije? ¿Que tendremos un partido muy bueno o no? Sabroso, sabroso está el partido. Y la responsabilidad va a un muchacho joven, así como se la dieron. En eso me parece que Teo tiene hidalguía también, ¿no? Y reconoce en el jugador joven su capacidad para entregarle este... Yo me refiero a Teo porque es el líder natural, es el líder futbolístico y es el socio de este muchacho. Veremos si hace la carrerita pausadita que casi termina mal ante Unión. Estuvo cerca de atajar el penal el arquero del equipo del ciclón el fin de semana. El balón que le pasa por debajo al arquero de... Yo pienso que a mí no me gustan las carreritas pausaditas. Carrera seca, remate pleno. Bueno, se va a adelantar Sandoval. 27 en la primera mitad aquí en WinSports. El campeón quiere pasar al frente. Llega la orden de Trujillo. Bueno, cuando lo diga no boa, ¿no? Discostumbre no. Intenta poner nervioso al ejecutante. Yo lo pido en la raya, tiene que tener. Bueno, tiene que ser amonestado el arquero. Claramente está... En la indicación. Bueno. Va a entrarle a la pelota Sandoval. Con el pie derecho. El campeón. Sandoval y la carrerita pausada. ¡Al arco está! ¡Gol! El Junior lo hizo Sandoval. 28 en la primera mitad. Pasa al frente el bicampeón de Colombia. El tiburón sonríe. Junior 1. La equidad a 0. Sandoval la firma del gol. Otra vez a la mitad o algo parecido a lo que cobró contra Unión Magdalena. Cerquita a la mitad previendo el movimiento del arquero. Como así fue. El arquero se la juega. 1-0 para un Junior que se había vuelto a posicionar de mitad de cancha hacia arriba haciendo presión con y sin la pelota. El Jehovía es el はluya. Un tiburón. Cuidado. El Jehovía.